No parece tan rápido, pero la verdad es que hay un riesgo intrínseco en la carrera Pero ella lo asume con mucha valentía Venga, ahí tenemos a Ana contando a Flor, metiéndole más velocidad Tomando el primer barril Va al segundo Toma el primer barril Y ahí, vamos a la salida Un aplauso para ella En la carrera de barriles, que es por velocidad Se penaliza con unos cuantos segundos y toca los barriles Por eso es que es complicado girar con velocidad y no tocarlos Bueno, vamos con la más chiquita de todas ¡Eso! ¡Ahí está la porra! ¡Lista las cámaras! ¡Ahí viene! Olivia montando al general, metiéndole velocidad Agarrando abierto el barril para no tocarlo ¡Ahí tenemos! ¡Un aplauso para ella! A continuación tenemos a Stephanie Ponce, una de las más agarridas aquí Con este caballo veloz Que se llama Regalo ¡Un aplauso para ella! ¡Ahí tenemos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y para finalizar Tenemos a Rosario Está lista con Brandi Vamos a meterle un poquito más de velocidad ¡Ahí tenemos! Tomando abierto el barril, como ella sabe Empujando hacia adelante ¡Esa llevo hacia adelante! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver si